Gerti, de Austria, la Patagonia es el libro que se presentó el viernes pasado en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. ¿Qué cuenta en este libro? Hola. En este cuento es un relato familiar de mi familia, pionera de la Patagonia, mis abuelos. Yo rescaté en todos estos años las fotos, fotos que yo cuento acá, muy mal guardadas, fotos que nadie las miraba. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar con estas fotos, testimonios de una época? Una época bastante reciente, ¿no? Y pensé, voy a hacer un libro. Primero iba a hacer un libro, un fotolibro, para mi familia. Y después mi mamá la entusiasmé, mi mamá empezó a escribir unas historias también, y le empezamos a dar forma a este libro, ¿no? De relatos de Austria, de Austria a la Patagonia. ¿A qué época se reponta? Esto es en principios de 1900. La primera vez que vino mi abuelo fue en el 1911, que directamente se llegaba a Comodoro Rivadavia por barco. No había rutas, no había nada. Era un territorio en aquel entonces, un territorio vacío, donde la gente venía, no había ni siquiera colonos, porque la gente venía, buscaba los recursos de esa zona, sea lobo marino, o sea, pero no había asentamiento. Y lo que se encontraron ahí, la gente originaria, no era una cultura asentada, eran pequeños grupos poblados que se fueron hasta incorporando con esta gente que vino descubriendo el petróleo, descubriendo la lana, y bueno, así se fue poblando, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de su salida de Austria? En Austria no había trabajo, o sea, ya se estaba perfilando la Primera Guerra Mundial y se escuchaba muy buenas noticias. De hecho, mi abuelo vino por una empresa alemana que se llamaba Astra, que necesitaban mano de obra, necesitaban gente, no había gente para... Bueno, en este momento, como veo Rivadavia, era el auge del petróleo, ¿no? Empezaba, ¿no? Mi abuelo, en realidad, no tenía nada que ver con el petróleo, él era, digamos, mayordomo de campo, vendría a ser su profesión, y el proyecto, me pareció escuchar, era de plantar manzanas, o necesitaban darle de comer a la gente de allá, ¿no? ¿Y lo pudieron concretar? No, él después se vuelve porque él gana dinero, no sé si es el proyecto de la manzana, pero evidentemente prosperó todo, y él vuelve a Austria porque no había mujeres, no había mujeres, él buscaba una señora alemana, se nota, o austríaca, y vuelve, vuelve justo cuando en la Patagonia, da comienzo a la Patagonia trágica, o sea, yo me río porque digo, mi abuelo escapó de todos los conflictos, entonces vuelve a Austria y vuelve con muy buen dinero. ¿Es como una predicción de lo que iba a suceder? Sí, la verdad que sí, porque sus hermanos fallecen en las guerras o desaparecen, él no, él queda como único, digamos. ¿A qué año vivió? Mi abuelo fallece en un accidente muy trágico, a los 56, creo. ¿No era aquí en Argentina? En Buenos Aires, sí, en un accidente de auto, que también lo cuento porque es un antes y después para esta familia que somos todos nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la recepción de la familia? Porque, bueno, como usted decía, ¿no? Esto de ver fotos sueltas, pero enmarcada a través de los cuentos, en un libro, y que tenga toda una correlación, me imagino que es otra la sensación. Sí, mi familia está toda repartida en las provincias. Acá en Villa Angostura tengo gran parte de la familia, de hecho está mi tía, que bueno, mi mamá falleció hace un año, así que para mí ella es mi referente en este libro. Un poquito de haber terminado de escribir el libro. Sí, sí, sí. Ella escribió, no vio el libro así, impreso, pero sí vio el proyecto, medio que me decía, ¿quién va a leer esta historia? Y yo le digo, sí, lo van a leer y con muchas ganas. Y lo que yo encuentro en esta familia repartida, encuentro como, es un libro muy conciliador, muy de reunión, porque para, tanto mis hijos, mis sobrinos, se les revela una historia familiar, testimonial, porque es real. Y que puede llegar a ser la historia también muy similar a muchas familias. A muchas familias, sí. Yo también hago hincapié eso, porque es una historia, es la historia de la Argentina, de esta historia, de esta Argentina multicultural, ¿no? A mí me toca contar esta parte, pero hay infinidad de historias. ¿Está disponible en las librerías, Jardín? La verdad que no. La verdad que no lo pensé en ese aspecto, porque nació como un emprendimiento para la familia. Cuando yo imprimí los libros, me dijeron, no, tan poquitos no se pueden. Entonces, imprimí más cantidad y dije, bueno, voy a... 500 homos, dijo. Más o menos. No llegué a tanto. Pero bueno, veremos cómo se da. Sí, supongo que sí.